En días pasados, todo el internet pudo ver unas fotografías que empezaron a circular de la joven cantante Ángela Aguilar y el que aparentemente era su nuevo novio, el compositor mexicano Guzzi Lau. La opinión pública por supuesto que no quiso esperar y empezaron a preguntarse ¿por qué se filtraron estas fotos? Además, ¿existe la posibilidad de que haya más material? Por esto mismo, la cantante envió un mensaje a través de un video parando completamente en seco a los responsables de filtrar estas imágenes. A través de una pequeña entrevista, Guzzi Lau aceptó que sí, en realidad él sí mantiene una relación con Ángela Aguilar desde mediados de febrero. Tristemente, contó que esas fotografías fueron sacadas de contexto porque las tomaron de un video. Al parecer, una persona muy cercana a Guzzi Lau vio este video, empezó a tomar fotografías de este y las publicó por todo el internet. Medios de comunicación aseguran que ahora la familia Aguilar está al borde de irse de espaldas, pensando que probablemente por ahí haya más material de la pequeña cantante. Ángela Aguilar está plenamente consciente de que esas fotos pueden ser solo una pequeña muestra de algún material un poco más comprometedor. Por esta razón, a través de un video, Ángela dio a conocer su sentir. Asegurando que ella no fue responsable de esto. En este material, Ángela deja muy en claro que gracias a esas fotografías, su imagen y su carrera han tenido fuertes repercusiones. Además, contó que también tras tocar su patrimonio moral y económico de forma negativa, probablemente asesorada por su equipo legal, Ángela advirtió que sí existirán consecuencias para aquella persona que difundió esas imágenes. Al parecer, la familia Aguilar está lista para comenzar una serie de litigios en contra de esta persona. En cuanto se averigüe quién fue quien lo hizo, de igual manera la cantante puso un freno total a la posibilidad de que salgan imágenes más comprometedoras, asegurando que ella se arrepiente muchísimo de haber confiado en la persona equivocada. Vale la pena recordar que apenas en octubre pasado, Ángela Aguilar cumplió la mayoría de edad. Con tan solo 18 añitos, Ángela ya vivió un enorme escándalo. Probablemente Gusilao no sea su primer novio, pero al menos es el que públicamente ya lo conoció todo el mundo y no de la manera en la que Ángela le hubiese gustado. Muchas personas empezaron a decirle a Ángela Aguilar que no se preocupara, que esas imágenes no eran de mal gusto y no tenían nada de malo. Pero aún así la joven asegura que se siente demasiado triste y vulnerable porque prácticamente ella solita se puso de pechito para que esto se diera a conocer. ¿Qué hubiese pasado si en primer lugar Ángela le hubiese dicho a su novio, ¿sabes qué? No subas absolutamente nada de nosotros, ni a tu familia, ni a tus amigos, ni a tu gente más cercana. Ok, ¿te quieres tomar una foto conmigo? ¿La tomamos con mi celular? Y ahí se queda, solo para nuestros ojos. Aquí el error fue que el compositor mexicano confió en las personas equivocadas también. Él pensó que en su pequeño grupo, de familiares y amigos, nadie le iba a dar la espalda, pero ¡oh sorpresa! Por ahora es bastante clara la reacción inmediata por parte de Ángela Aguilar y su familia. Ángela asegura que de ahora en adelante estará más cerca de su familia, para que ellos la estén apoyando y aconsejando en qué es lo que debe y qué es lo que no debe de hacer. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye!